¡Aja, ja, 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 di us, jajajajajos ¡Ay! Mi chiquito, ¡Ay! Mi chiquitine, mi grandullón. ¡Ay! Mi chiquitine, mi grandullón. ¡Au! ¡Ay! Oye, esto no. Es una mayota. Oh, baby. Oh. What are you screaming? Uh-huh. Se me está durmiendo La circulación del brazo castaño Esta añita La circulación del brazo La circulación del brazo